Bueno, aquí estamos entregándole la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada a Erika en su casa número 8. Pero en este caso, está clasificando con su hijo, Andrés, es su primera casa. Y después, ahora vamos a estar explicando cómo es que usted también pudiera hacer lo mismo que está haciendo Erika. Erika nos encontró en YouTube y bueno, hoy tengo el placer de entregarle esta llave dorada. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a aplicar la cinta de la entrega de su casa. ¡Uno, dos, tres! ¡Dos, tres, dos! ¡Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro! Bueno, aquí estamos entregándole la llave de la casa, la llave dorada, el sueño americano. Saben que no es oro ni es diamante, pero oro y diamante es lo que está haciendo esta familia que está comprando su casa número 8. Y fíjense que, coincidencia, acá Erika y Andrés están comprando su casa número 8. Y Erika, la primera vez que nos sentamos en la oficina, me dijo, mira, yo, estas son las cantidades de casas que yo tengo, lo que yo hago y todo lo más. Y yo, ¿cómo nos conoció? Bueno, bueno, yo te vi en YouTube y estas son las estrategias. Ok, entonces, Erika es una persona que ya sabía, ya no solamente había visto mi canal, sino se ha preparado bastante. Ya cuando me fue a ver, pues ya sabía bastante, era la casa número 8 que estaba comprando. Y bueno, acá ya su misión es preparar a sus hijos para que venga a la casa número 9, 10, etc., etc. Ella va a enseñarle a sus hijos cómo aprovechar de las cosas que tiene este país, ¿verdad? Erika tiene dos hijos, ¿verdad, Erika? Sí. Venezolana. Y bueno, vino aquí a este país desde el 2011. Ahora se van a quedar con boca abierta de cómo ella ha hecho todo su profolio de bienes y raíces. Entonces, acá por supuesto tenemos el diploma dorado, este es el reconocimiento que le da nuestro equipo de trabajo. Bueno, aquí está Isel, Pedro y todas las personas que no están acá de nuestro equipo de trabajo que también formaron parte para que este sueño se pudiera hacer realidad. Y también tenemos la botella dorada, la modelo por ahí. Ahí tenemos la botella dorada. Siempre recuerden, cuando compren con el equipo de Juan Carlos Carrera, pues tiene su llave dorada, su diploma dorada y su botella dorada. Y bueno, este es el traje que le quiero hacer formar. Gracias. De esto es las felicitaciones y el reconocimiento de haber comprado casa con nuestro equipo de trabajo de Real Estate. ¿Qué tiene? Gracias. Bueno, acá su hijo también está comprando y bueno, así que you 24 años, ¿verdad? Andrés, 24 años. Entonces, Erika, cuéntame, Venezuela, ¿verdad? Sí. Viniste a este país en el 2011. En el 2011, sí. Y todas las ocho casas desde el 2011 hasta la fecha, ¿correcto? Exactamente. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy madre soltera, con dos hijos, es imposible comprar una casa. Ese es su caso, ¿verdad? Sí, pero hay que prepararse. O sea, hay muchas oportunidades. Para que hay personas que a veces tienen una excusa de por qué no se han comprado una casita y están rentando. Yo quiero que me explique cómo, bueno, lo conociste en YouTube, ¿verdad? Sí. Me imagino que me estabas hablando, comentando antes, la preparación que estás tomado. Porque tú no tienes una empresa. Estamos hablando de una persona que trabaja en Amazon, ¿verdad? Sí. Un salario enorme y, sin embargo, ha hecho su portfolio. Porque a lo mejor las personas piensan que usted tiene una empresa y a las miles y miles de dólares. No es el caso, ¿verdad? No, realmente para adquirir las propiedades hay que prepararse financieramente, buscar el conocimiento y después ir poco a poco escalando ese peldaño. Exactamente. Cuando ella está diciendo que prepararse financieramente es saber cómo funciona el ingreso, la deuda, cómo uno comprarse quizás el carro que uno desea o la casa que uno desea. Ella me estaba diciendo, este es mi número 8, todavía no he encontrado la casa de mi sueño. Pero está haciendo un portfolio de millones de dólares para eventualmente un día tener esa casa de sueño, si es que ella quisiera. Porque ella tiene dinero en este momento para comprarse la casa. Es decir, solamente con vender, me imagino, un par de propiedades, ella te pudiera comprar la casa de sueño. Pero es una cosa que tú vas haciendo escalonadamente, ¿verdad? Sí, realmente. Y le voy a decir un secreto, de lo cual yo he hablado en mis videos de YouTube. Me imagino que ella no fue de mis videos de YouTube, seguro que lo ha estado investigando desde mucho antes. De cómo tú puedes comprar a veces alguna de las casas, no solamente dando el 20%, sino comprando tu casa primaria. Cada vez que tú compras tu casa, lo puedes comprar con el 5% de down payment. Y si no, vea el video que lo voy a dar por acá, que tengo en YouTube, bueno, lo que estamos viendo en YouTube. Vaya a mi canal de YouTube para que lo vea en YouTube, de cómo tú puedes comprar tu casa primaria con el 5% de down payment. Eso ha sido el caso, alguna de las propiedades que ha comprado es utilizando esa ventaja. Usted siempre puede ir al banco y decirle, yo quiero una casa más grande. De hecho, su familia se ablandó, acá está su hijo, la nuera, la mamá. Bueno, usted depende del caso suyo, cuáles sean. O sea, eso son cosas que el banco se le pone en consideración. Y si cree que es la casa que está comprando es una casa mejor, usted pudiera clasificar con el 5% y no con el 20%. Ahora, no todas sus casas las has comprado con el 5%, has comprado también casas con el 20% de inversión. He comprado casas también con el 20% de inversión. Realmente, si la gente, cuando hablo de prepararse, las personas lo que tienen es que saber hacer el uso de su dinero. Pero, de repente, no hay gastos excesivos y sus buenas declaraciones de impuestos correctamente. Y ese es el camino de la libertad financiera. En este momento, trabajando, yo me imagino que ya tus rentas te dan como para no vivir el trabajo o todavía? Pienso que las rentas me dan para vivir sin trabajar. Para vivir sin trabajar, pero todavía quiero crecer. Tengo muchas, muchas metas por lograr. Exactamente. Y también para la hora de comprar siempre tienes que tener un trabajo. Sí. Entonces, es una de las cosas que tienes que entender. Tengo que tener un ingreso fijo. Un ingreso fijo y estable. Cuéntame, ¿cómo sale eso de querer comprar varias casas? Fue más que todo a través de información. Comencé a ver el video de independencia financiera, el libro de Padre Rico y Padre Pobre. Ese libro se lo va por algún lado, por acá. Obviamente, yo creo que cambia la vida de muchas personas. Y, bueno, y creo que a veces las personas se desaniman porque no ven los resultados inmediatos. Pero mi llamado es a que las personas continúen trabajando en eso porque sí se avanza. Ya mucha gente se piensa que, bueno, ocho casas, literalmente, me imagino que posiblemente con el ECO ya te puedes considerar millonaria porque tienes assets, tienes bienes que llevan más de un millón de dólares. Sin embargo, tu humildad es algo que me deslumbra, es algo que es importante a la hora de que tienes estos planes porque ella está mirando a futuro, está mirando, no ahora, mucha gente ya se sienta con un poquitinero y ver que quieran comprarse un carro, una casa de luz y es una cosa que tú pudieras tener. Pero, sin embargo, estás preparando más para el futuro que para el presente, ¿verdad? Y eso yo creo que es importante que muchas personas a veces no sabemos cómo es el proceso exacto para poder llegar a esta meta que yo he tenido. Y no se queda aquí, es su ocho, pero ya está preparando al hijo más pequeño, ¿verdad? Algo menos. ¿Y qué edad tienes tu hijo más pequeño? 22. 22. O sea, después de los 18 años ya usted puede legalmente en este país aplicar por un préstamo de casa porque ya desde los 16 años, literalmente, usted puede estar trabajando en este país y reportar taxes. O sea, ya vas a tener dos años de historia de trabajo, por eso a los 18 años ya pudieras estar comprando acá en los Estados Unidos. A ver, Andrés, ¿qué edad tienes? 24. 24 años. ¿Cómo ves el ejemplo de tu mamá para ti? Solo veo como una inspiración a seguir trabajando y obviamente ser inteligente con tu dinero y ahorrar, hacer buenas inversiones y tomar buenas decisiones financieras. Esta es tu primera casa, ¿verdad? Papelado es un proceso y la experiencia fue muy buena en realidad. Todo ha sido espectacular y yo pienso que sí, me gustaría trabajar con usted otra vez. ¿En qué trabajas? ¿Para qué? ¿En qué estás trabajando en estos momentos? En este momento estoy trabajando en Amazon y estoy en la universidad. Estudiando en la universidad de Amazon, ya ven que es cuestión de prepararse financieramente. Estoy seguro que no eres un CEO en Amazon, sino trabaja como cualquier empleo que usted pueda tener en estos momentos y se puede hacer. Ahora, hay que tomar la estrategia. A lo mejor Andrés solo no podía calificar, a lo mejor Erika solo no podía calificar. Es una cuestión de saber, porque en este momento los intereses están muy altos y los precios también están altos. Erika, explícanos un poquito cuál es la estrategia, cómo la hiciste para encontrar la fórmula de calificar en el momento donde están los intereses tan altos y los precios tan altos. Bueno, realmente sí, los intereses actualmente están altos y los costos de las casas también están un poco elevados. Por eso calificamos los dos juntos y, bueno, el hecho de tener otros ingresos, de tener el trabajo en Amazon, o sea, con las dos de YouTube, nos ayudó a calificar. En este momento estamos en febrero, no sé cuándo usted está viendo este video, pero en este momento estamos en febrero del 2024. Voy a dejar videos por ahí de personas que pudimos ayudarla con 10 mil dólares, 5 mil dólares, mucho más. Sin embargo, no fue el caso de Erika y posiblemente no sea el caso de usted porque depende de la casa y depende de la visión que usted quiera. A lo mejor pudiera Erika ver si encontraba con una casa que le daba un costo de cierre, pero esta casa era estratégica. Ya tenía un medio estudio hecho y quizás dijiste, ¿sabes qué? Es mejor una casa que tenga un medio estudio, me ahorra dinero en hacerlo y también una buena localización. Una buena ubicación, es importante. Es importante y sin embargo tú dijiste, yo no quiero costo de cierre porque había varias ofertas. Mucha gente quería en esta casa, ¿verdad? Sí, yo me di cuenta, de hecho lo estuvimos viendo y varias personas querían ofertar la casa y realmente me interesaba porque la casa está en muy buenas condiciones. En este caso, bueno, tú estabas preparada financieramente también teniendo tu ahorro y me imagino que pusiste en balanza eso de no recibir costo de cierre cuando ya está, hay una competencia, pero la ubicación de la casa, el medio estudio ya ha hecho, eso como que viste como una ventaja, ¿verdad? Sí, vi que la casa tenía potencia. Y ya tú estabas preparada, es decir, que es una de las cosas que a personas que a veces nos vienen a ver dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ayuda con los costos de cierre o no tengo mucho dinero. Tú tuviste la opción, tú tuviste la opción de decir, no quiero esta casa y busco una que me den corto de cierre. No, pero a veces también dependiendo de la propiedad, yo creo que vale la pena sacrificar esa parte de esa ayuda, pero pensar en el potencial que tiene la propiedad en cuanto a ubicación, en cuanto al estudio que ya tenía, o sea, tiene unos pies cuadrados, vale la pena. Ok, y bueno, precisamente tengo bastantes videos de personas que han recibido muchísimo ayuda con los costos de cierre, pero como está viniendo el mercado, no hay inventario, cosa que posiblemente cuando estamos en el 2021, no sé si llegaste a comprar casa por ahí por el 2021, donde se tenía que poner más dinero por arriba. Tenía que ofrecer, sí. ¿Tuviste ese caso? ¿Cuánto más ofrecerte por arriba en el 2021? 15 mil dólares. 15 mil dólares. Yo compré dos casas en el 2021, 15 mil dólares en cada una tuve que poner. O sea, perdí 30 mil dólares por comprar en ese mercado. Pero no perdimos ganamos. Bueno, es decir, por una cosa o por la otra, porque en aquel momento los intereses estaban bajos y nosotros tuvimos que dar, prepagar prácticamente ese interés bajo, ¿verdad? Cuando usted compra ahora, no va a tener el interés bajo, pero va a tener posiblemente una ayuda, o no pagar por arriba, como lo hicimos ella y yo cuando compramos en ese momento, ¿verdad? A pesar de que yo por lo menos en una propiedad de 15 mil dólares por arriba, pero no solamente los intereses estaban bajos, sino que esa propiedad actualmente ya vale 50 mil dólares más. Correcto. Entonces realmente siento que gané. Exactamente. Entonces, eso es una de las ventajas que han tenido las personas que están comprando en este momento. Muchos dicen, no, no voy a comprar porque están los intereses bajos y las casas han subido el precio. Pero, ¿qué creen? ¿Qué va a pasar? Va a seguir subiendo los precios de las casas. Hay mucho dinero que se ha invertido acá en Las Vegas y mucho dinero que ha impreso en este país, cosa que hace que las propiedades suban de valor. Entonces, eso es lo que va a ver usted. Y lo bueno que cuando usted compra una casa con intereses altos y si a algún momento del año que viene o cuando sea que sea, baja los intereses, usted siempre puede refinanciar en ese momento. Esa es una de las cosas que la persona que estudia, ve cómo funciona el proceso, a veces le conviene comprar en este momento porque sabe que en cualquier momento puede bajar el pago mensual solamente refinanciando la casa, ¿verdad? Exactamente. Siempre va a haber oportunidades. Bueno, ahora sí quiero que me hables un poquito de cómo fue, esta es tu octava casa, cómo comparas el trabajo del equipo de Juan Carlos Carrera con respecto a todas las experiencias que han tenido anteriormente. ¿Cómo fue ese proceso? Realmente no quería terminar justamente esta pequeña entrevista que me están haciendo sin darle las gracias al equipo. Fue una jornada que realmente fue satisfactoria, siempre hubo mucho apoyo de parte de Giselle, de parte de Pedro. Me quedo completamente, gratamente sorprendida. Imagino que has tenido otro relato anteriormente. ¿Viste alguna diferencia? ¿Fue más o menos lo mismo que has tenido antes? ¿O sentiste alguna atención cuando querías ver casa? Ella, mujer sola, pero tiene esas otras siete casas que atender, también tiene su trabajo, también tiene a sus hijos, es muy ocupada con el tiempo y siempre tiene algo que hacer. Fíjate que es de noche, estamos acá, ya mira la hora que es, muy oscuro y sin embargo me dijeron, oye, aprovecha porque si no, entonces va a ser difícil poder hacer esta entrevista, esta experiencia que te agradezco muchísimo por compartirla, porque estoy seguro que va a inspirar a muchas personas que van a estar viendo este video. Si tú pudiste que eres una mujer soltera con dos hijos y tienes ocho casas, aquella persona que todavía está rentando y decir, a ver, yo quiero que me diga qué excusa, por qué usted en este momento no está comprando, para ver si estos ejemplos no hay excusa para no comprar una casa, porque siempre va a pasar algo, siempre o los intereses están altos, o los precios van a estar altos, o algo pasa, pero siempre se puede, mira aquí está el ejemplo de esta familia. ¿Has tenido, me imagino cuántos realtos has tenido en el pasado? Sí, he trabajado en otras oportunidades con otros realtos, de verdad también han sido muy buenas experiencias, ha sido en una dinámica muy rápida, o sea, siempre he tenido buenas experiencias. Buenas experiencias. ¿Cómo viste, comparando con esa experiencia, la experiencia que trabaja con el equipo de Mascado Carabé? Realmente con el equipo de ustedes veo que es un equipo más grande, o sea, antes había trabajado de repente con Rialtor y algo así, algo como más pequeño, la primera vez que trabajo con un equipo ya constituido, y eso también me da capacidad de respuesta más rápida. O sea, cada vez que tenías tiempo, siempre hubo una persona para enseñarte las casas. Sí, por supuesto, no, si el apoyo de Giselle fue en 100%. Realmente muchas veces estoy trabajando y ando buscando propiedades, y fue algo en conjunto. Giselle, cuéntame, ¿cómo fue que encontraron esta casa? ¿Cómo fue el proceso de poderle oferte esta casa? Tú estuviste con ella todo el tiempo, enseñando las casas. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, pues primero yo estaba viendo otras casas que ella ya me había enviado, y de momento salió este. Dice, corre, corre, ve, 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 pasa a casa, 6 de la tarde. Esa sí, que esa sí me gusta. Entonces fue que yo vine y se la envié por videollamada. Casi siempre las casas que veíamos eran así, porque ella trabaja hasta las 6, 6 y media de la tarde. Y la única manera que ella tenía de poder mirar propiedades a diario, era pues yo adelantándome, haciéndole videollamadas, enviándole videos, fotos de las propiedades para que después ella pudiera venir a verlas, ¿no? Pero este inicialmente fue así. Y bueno, la mayoría de las que vimos también fue así. Yo creo que con Andrés salí, fui a mi casa también una vez. Y con ella también, varias veces, pero casi siempre fue por videollamada. O sea, a veces salía él solo, el hijo solo, y a veces salía ella sola, a veces salían los dos. Las casas nunca estaban en los mismos horarios, no había manera de coordinarlos en el mismo horario. Y había que encontrar la casa, el mercado ya estaba cambiando. Y si esperábamos a que estén en un horario donde puedan salir, pues no íbamos a encontrar una casa nunca más. Y yo le dije, no, no te preocupes. Agradezco que ella confió en mí, ella confiaba en mi criterio. Cuando estoy enviando las casas, lo que veía bien, lo que no. Yo se lo comentaba todo, hacíamos los comparables de rentas normales. Y bueno, pues la confianza que tuvo en mi vista, en sí. Y confío, confío mucho en eso y se lo agradezco mucho, porque por eso podemos también encontrar la casa que ella realmente quería. Entonces, ¿recomiendas o no recomiendas al equipo de Broncarlo? Por supuesto que lo recomiendo, sí, claro. Y espero que en las próximas compras y la próxima compra que hagan derecho, también podamos contar con mi, este equipo. Pues te agradezco mucho por esa confianza y te agradezco mucho por compartir esa opinión con todas aquellas personas que nos están viendo ahora. Eso significa mucho para mí, porque la verdad que tu ejemplo me ha inspirado mucho. La verdad que, ojalá que todo el que esté viendo este video en estos momentos pueda seguir el ejemplo de Erika y su familia que están haciendo sus sueños en realidad. En Venezuela, acá, ocho casas, mi gente, es un ejemplo. Y espero que usted aprenda de esto. ¿Cuánto le costó que nosotros les enseñamos todas las casas, que les enseñamos que estuviéramos ahí a su lado todo el tiempo? ¿Cuánto le costó que el servicio de la Real Estela? Pero nada, no me costó nada. Y la asesoría inicial con Juan Carlos, tampoco. Realmente siempre estuvo abierto para recibirme y darme mucha información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Recomiendan al equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado. ¿Qué les pareció esa entrega de llave? Muchísimas gracias a esos clientes que nos confiaron. Y bueno, si usted está queriendo comprar o vender una casa aquí en Las Vegas o en cualquier parte de los Estados Unidos, llámanos porque si no vives en Las Vegas, te podemos referenciar a cualquier reactor en otro estado. Nuestra consulta completamente gratis, sin compromiso. Y cuando estamos representando a un comprador, recuerde que no tiene que pagarnos nada. Ni por las preguntas, ni al final, nada. Y si está vendiendo, pues sí. Todos los vendedores tienen que pagar una comisión. Y ahí es donde sale la comisión del comprador. Así que, si no te cuesta nada, la consulta es gratis. ¿Qué espera? Llama al número que está viendo en pantalla y nos vemos en un próximo video donde usted a lo mejor es la persona que va a estar aquí. Donde yo le voy a estar entregando la llave del sueño americano. Nos vemos en un próximo video. Chao.